A ver, te ayudo con el agua. Gracias. Yo... Me encantas. Gracias. Pasa, 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 por favor. Uy, qué bárbaro, qué manera de llover. Sí, yo creo que es una pésima idea regresar así a Cuernavac. Sí, la carretera debe estar espantosa. ¿Por qué no le hablas a Fernanda para avisarle que no vamos a llegar? Mientras yo preparo unas copitas. Bueno. Pero se va a poner muy furiosa, ¿eh? Pues tú tienes la culpa. ¿Yo? Sí. Claro. Qué necedad eso de casarte. Sí, ¿cómo? Bueno. Hola, mi amor. Bien, bien. Lo que pasa es que hoy no nos vamos a regresar porque está lloviendo mucho y la carretera yo creo que... Dile que yo tengo la culpa. Sí, dice que él tiene la culpa. La verdad sí es que está el clima muy feo. Sí. Yo también, mi amor. Sí, nos vemos mañana. ¿Qué pasó? Sí. Nada. No le gustó la idea, pero bueno, no le quedo de otra. Uy, Río. Vamos a relajarnos, ¿no? ¿Por qué no te quitas esto? Salud. Saludamos, ¿no? Salud. Quítate eso. Quítatelo, te vas a enfermar. Sí, ¿verdad? A ver, te ayuda con el agua. Gracias. Me encantas. Me encantas. Es buenísimo. Hola, hola. 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 ¿Esa ropa? Me la dejó tu hermano. ¿Y cómo les fue? Excelente. Tu marido es un extraordinario vendedor. Imagínate, me convenció a mí de que me casara con él. ¿Ves? Oye, me muero de hambre. Ay, es que no sabía a qué horas iban a llegar, entonces no dispuse nada para la comida. Ah, no importa. No, no importa. Mira, vamos a comer cualquier cosa y los invito a cenar. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Sí? Gracias, Miguel. Pero nos tenemos que dormir temprano. Mañana regresamos a la ciudad a trabajar. ¿Mañana? Sí, mañana, mi amor. ¿Por qué? Pues tenemos que trabajar lo de centro comercial. Pero tú dijiste que nos íbamos a... Yo sé lo que dije, mi vida, pero tengo que empezar a trabajar mañana. Sí, ya, no te enojes. Bueno, está bien. Voy a ver qué comemos. Alcánzala. Alcánzala para consularla. Ay, qué marido. Hola, hola. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿y ahora por qué esa cara? Miguel, tenemos que hablar. Claro, pero solo que hablemos de trabajo. No, no quiero hablar de trabajo. Entonces no vamos a hablar aquí. No mezcles las cosas. Está bien. ¿Dónde quieres que hablemos? ¿Por qué no vamos a mi estudio? Ahí nadie nos va a molestar. Ven para acá. Siéntate conmigo. Ven. Toma. Gracias. Bueno, y ahora dime de qué quieres que hablemos. De mí. Estoy muy confundido, Miguel. Bueno, ¿y qué te confunde? Todo. Todo lo que está pasando. Amo a tu hermana. Pero siento que me estoy enamorando de ti. Y eso me confunde mucho. Ya no sé quién soy. No sé si soy homosexual. O si soy heterosexual. ¿O qué? Mira, tranquilo. ¿No has pensado que podrías ser bisexual? Sí. A partir de ti, sí. Bueno, entonces... Eso no es todo. También está tu hermana. Sí. Ya sé. Yo también me siento muy mal por lo que estamos haciendo, pero... ¿Lo ha hecho hecho esta? No lo podemos cambiar. Ella no tiene por qué enterarse. No. 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 No.